¿Qué quieres, Isabela? Estoy bastante ocupada. Oye, cálmate. Vengo a apoyar a Piero porque es mi compañero de trabajo y amigo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues él y tu amiga Ángela se fueron a buscar a Luis. Fernanda, ya sé que no te gusta verme, pero créeme que he tenido mucho tiempo para pensar y entiendo que la regué. ¿La regaste? Sí. ¿En serio? ¿En qué la regaste de todo? No debí ser tan grosera contigo. Ah, ya entendí que si lo mío con Rafa se acabó, pues ni modo, pero no quiero que seamos enemigas. Pues para ser enemigo de alguien, ese alguien te tiene que importar. ¿Y tú a mí no me interesas? Obvio. Tú y yo nunca nunca vamos a ser amigas, pero al menos podemos tener una relación cordial. Mira, para que entiendas, mis papás y los de Rafa se llevan muchísimo. Seguro vamos a coincidir en más de una reunión. Pues la verdad, dudo que vayamos a algún evento de los toscanos. Ay, a ver, Rafa, ese hijo único, Fernanda, mira el amor que Octavio y Leticia le tienen, es capaz de hacerlos olvidar todas las diferencias, de verdad. Isabela, ¿tú de veras crees que sí se reconcilian? Solo dales un poco de tiempo después de todo. Yo los conozco mejor que tú y sé por qué te lo dijo. ¿Entonces qué, Fernanda? ¿Borrón y cuenta nueva? No, 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 a ver, espera. Isabela, borrón y cuenta nueva. Señora Leticia, vine en cuanto pude, ¿cuál es la urgencia? No te preocupes, sé que estás muy ocupada, pero lo que vengo a decirte tampoco puede esperar. ¿A qué vino? ¿A decirme que le parezco muy poca cosa para su hijo? Solo trato de encontrar respuestas y entender por qué mi hijo dejó todo por ti. ¿Y el amor? ¿No le parece una razón suficiente? Tal vez no me entiendas por qué aún no eres madre, pero nunca me imaginé que Rafael se iría así, de la casa. Pues no fui yo quien lo echó. ¿Y estás conforme con que se haya ido así sin nada? Totalmente. Lo único que me interesa de Rafael es que me ame. Los dos sabemos trabajar. Y créame, no necesitamos de su dinero. Francamente me desconciertas. Me imagino que lo dice por todos los desprecios que le hice al principio a su hijo, pero créame, tuve mis razones para hacerlo. ¿Y puedo saber cuáles son? Sí. En su momento las vas a ver. Rafael me dijo que te molestaste mucho porque te ocultó que se iba a casar. Eso habla muy bien de tu dignidad como mujer. Aprendí a la mala hacerme respetar. Y hace mucho tiempo que me prometí que nadie iba a pasar por encima de mí. Por muy poderoso que fuera. Lo dices por Octavio. ¿Por quién le queda el saco? Y créame, si tengo que defender a Rafael de su propio padre, lo voy a hacer. Se ve que amas a mi hijo honestamente y eso me deja muy tranquila. Señora Leticia, a mí tampoco me agrada que él se haya separado de ustedes. Yo sé que le duele y su dolor también es el mío. Bueno, pero tal vez podemos poner un remedio a eso. Cuenta con todo mi apoyo para tu relación con Rafael. Ahora sé que mi hijo no va a sufrir contigo. Habla con mi marido así como lo hiciste conmigo. Pues no creo que sea muy buena idea. Es él el que tiene que arreglar los asuntos con su familia. Me alegra que seas discreta. Haz feliz a mi hijo. Si alguna vez Rafael llega a sufrir, no va a ser por mí. Se lo aseguro. Gracias por recibirme. Y por ser tan franca, tengo que irme. Permiso. Propio. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo está eso que hiciste las paces con Fernanda? No, no. No creas que fui a hacer las paces con ella para que me dejara Rafael. Lo hice para que no me vea como enemiga y más adelante escuché mi consejo de que vivan aquí. ¿A ti qué te hace pensar que yo la quiero aquí en mi casa? Tú me dijiste que al enemigo hay que tenerlo cerca para conocer sus debilidades, ¿no? Y esperar un descuido para atacar. Y pues casualmente tú trabajas aquí conmigo y con Leticia para ver a Rafael. Mejor cubrir los dos lados, ¿no crees? Empiezo a creer que te había subestimado. Dice, Piero, que Luis ya pareció que está muy bien. ¡Ah, pues huerte de campo! ¡Ay, qué felicidad, qué felicidad! Les voy a avisar a estos, Mencitos, y lo voy a ver, porque si no lo veo, no lo creo. A ver, Gabriel, Clara, Mencitos. Me hubiera gustado estar contigo apoyándote. Yo sé lo importante que es Luis para ti. Me salvó la vida. ¿Por qué lo dices? Porque Luis y Juana me ofrecieron la casa cuando mi papá murió y de alguna manera Luis es como mi papá. No sabía. Sí. Bueno, en ese caso tengo que pedirle a Luis tu mano, ¿no? Ya sabes, soy un anticuado y me encantan este tipo de cosas. Y ya te dije que eso me enamora más de ti. A mí lo que me enamora es verte, sentirte cerca. Y yo creo que Martina tiene razón, ¿eh? Me embrujaste con un toloache y con la de sorbello. Eso sí, con la broma de Martina. Bueno, tenemos que reconocer que tiene, pues, bastante imaginación, ¿no? Bueno, le sobra la imaginación. Eres mi hechicera, mi desalmada. A lo mejor, precisamente por eso vino tu mamá, para encontrarme con una hoyota haciendo una pócima de amor echándole harta cosa para enamorarte. ¿Estuvo aquí mi mamá? Tu mamá se portó muy bien conmigo, no fue grosera, no me habló mal. Eso sí, estaba muy triste por ti. Te extraño, Rafael, y se ve que te quiere muchísimo. Y yo a ella. No hubiera querido lastimarlos, pero decepcioné a mi padre e hice llorar a mi madre. ¿Y ya te arrepentiste de casarnos? No, 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 eso no. Pero, pues, no me gusta que mis padres estén mal por mí, ¿y es eso? Pues, sabíamos que esto no iba a ser fácil, mi amor. No sé, pero tú lo vales. Y también sé que jamás pondrías nada antes que a mí. Ni siquiera tu resentimiento contra mi padre. Ah, y también hablé con Isabela. Uf. ¿Qué tal? Hoy ha sido mi día de suerte. Si me dices que quieres ser tu amiga, te juro que no te lo voy a querer. No, 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 no. En lugar de eso, me pidió que tengamos una relación cordial entre nosotras. Y a mí también me extrañó muchísimo lo que hizo Isabela. Y honestamente, mi amor, no le creo. Isabela es buena. Sí. A lo mejor se está dando cuenta que no le sirve de nada ser rencorosa. Pues no. Entiendo que le tengas cariño, sí, pero yo prefiero hacerle caso a mi intuición y guardar mucha distancia. Isabela allá y yo aquí. Sí, sí, sí. Estás en todo tu derecho. Ya me siento mal por haberla lastimado. Espero que pronto rehaga su vida y pues me pueda llevar bien con ella. Pues ya veremos, porque la gente no deja de querer así tan fácil. Isabela te quería mucho, ¿verdad? Y es bastante orgullosa. Lo es. Y por lo mismo, pues le agradezco que haya dado este primer paso. Ojalá tu papá también hiciera lo mismo. Para que te reconcilies con él. No, no, no. David me aconsejó que buscara a mi papá. Y tiene todas las razones de caso. Digo, finalmente es tu papá. Te duele que te rechace. ¿Por qué tengo que ser yo el que lo tiene que buscar? Rafael, porque tú eres mejor persona. Y si me perdonaste a mí por tantos desprecios que te hice, lo puedes hacer también con él. Mi amor, contigo fue totalmente diferente. O sea... O sea, por favor. Si yo pudiera tener a mi papá todavía, nunca dudaría en pedirle perdón. Mi papá me dijo cosas muy hirientes. Porque estaba enojado, Rafael. Y tú y yo sabemos lo que es estar enojados. ¿Y si te lo pidiera yo? Me cuesta creer que tú me propongas eso. Pues puedo aguantar a tu papá con tal de que tú estés bien. Además, Rafael, tu mamá está poniendo muchísimo de su parte. Vino aquí, platicó conmigo con tal de que tú estés bien. Bueno, tampoco tienes que decidir ahora, mi amor. Piénsalo y mientras te quedas a vivir aquí. No soporto al tal César. César nada más es un trabajador del rancho. Mi amor. Y nunca te he ocultado nada. Rafael. Mi amor, yo te amo. ¿Qué pasa? Amor, amor. Te recuerdo que le disparó a mi padre. Ey, ey, ey. Quédate aquí conmigo. ¿Sí? Quédate aquí conmigo. Está bien, está bien. No puedo resistirme a eso. Pero si me quedo, no va a ser para trabajar otra vez como tu peón. ¿Ah, no? No. ¿Y entonces? ¿Qué quiere ser el señor? Quiero ser socio tuyo y de Juana. Ustedes ponen la tierra, yo pongo el ganado. Sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó.